Buenas tardes, Gabriel. Me gustaría saber si tiene una explicación de su derrota contra el Marsella. Tal vez dos jugadores estaban pensando más en la Liga de Campeones, inconscientemente. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? El partido contra el Marsella fue un partido muy complicado. No lo hicimos correctamente, como los últimos dos partidos. Creo que nos tenemos que concentrar ahora en el partido de mañana contra el Valencia y olvidar el del Marsella. Tenemos que estar unidos todos y conseguir más fuerza para conseguir un gran resultado mañana. Buenas tardes, Gabriel. Mañana tenéis la obligación de ganar. Mañana, decía, tenéis la obligación de ganar para estar vivos todavía en la competición. Y por lo tanto, tendréis que marcar. Con lo cual, no habrá que pensar en no recibir goles, sino en marcar y no sufrir mucho. Bueno, sinceramente, mañana va a ser un partido muy importante para los dos equipos, porque lo necesitan. Espero que entremos fuertes y concentrados desde el principio para hacer un gran partido. Es cierto que va a ser un partido difícil, como ya he dicho antes, contra un gran equipo como el Valencia. Hemos trabajado para hacer un gran partido mañana, tanto ayer como hoy. Buenas tardes. Desde el partido de ida contra el Valencia, el entrenador ha puesto en marcha un nuevo sistema con tres defensas. ¿Cómo te sientes en este nuevo sistema? Bueno, los cinco defensas nos entendemos muy bien en el campo. A mí me gusta este sistema. A mí me gusta porque estamos más unidos. Creo que los dos primeros partidos lo hicimos muy bien. Contra Marsella no fue tan bueno el partido, pero tenemos que concentrarnos en el partido contra el Valencia. Y vamos a hacer todo lo posible para ganarlo. Buenas tardes. Una pregunta para Gertel. No tenéis opción. No tienen ninguna decisión mañana. La obligación es ganar mañana. Sí, evidentemente, siempre intentamos ganar y vamos a intentar ganar mañana también. Siempre empezamos los partidos intentando y pensando en conseguir la victoria. Estamos en esta competición para jugar grandes partidos. Y como ya he dicho antes, tenemos fuerzas para ganar el partido y creo que estamos preparados para ello. ¿Os molestaría mucho estar eliminados de esta Liga de Champions? ¿Os molestaría mucho estar eliminados ya mañana después del partido? Sí, ¿Os molestaría mucho quedar eliminados y fuera de octavos en Champions League? Bueno, como ya he dicho antes, intentamos ganar todos los partidos. Y creo que estamos preparados para lograr una victoria aquí. No tengo nada más que decir. Hola, Gabriel de Rovira, TVCF Media. El Valencia viene de ganar al español y remontar un partido. ¿Os preocupa algo del Valencia? ¿Os ha contado algo el míster? No entiendo. Que el Valencia viene de ganar contra el español. ¿Os preocupa algo del Valencia en especial? ¿Os preocupa algo del Valencia? Bueno, no vi el partido del Valencia contra el español, pero los equipos que ganan el anterior partido a otro partido suelen venir con más fuerza, con más ganas. Pero yo creo que nosotros nos hemos preparado bien para este partido. Los dos equipos van a intentar conseguir la victoria y va a ser un gran partido mañana. Buenas tardes, ¿cuál es la posible esperanza para poder ganar mañana sabiendo que el Lille no ha podido ganar fuera en lo que llevamos de temporada? Bueno, vamos a intentar jugar como jugamos contra el Valencia en el partido de la Ida. Empezamos muy bien el partido, jugamos muy bien y creo que mañana será un partido muy importante para nosotros, porque si ganamos estaremos metidos de lleno en el grupo y posiblemente para poder clasificarnos. Buenas tardes, Gabriel. En el partido de la Ida, Valencia no fue muy peligroso. Si tuvisteis mucho tiempo el control del partido, tal vez mañana sea distinto y tengáis más presión. Tal vez el entrenador ha insistido más en ser más prudentes en los primeros minutos y no recibir goles al principio. Sí, bueno, es algo normal, la presión, el ambiente, están jugando en casa y, como he dicho antes, es un gran equipo que va a contar con el apoyo de sus aficionados. Y, como he dicho antes, va a ser un gran partido. En el primer partido, en el partido de la Ida, no hubo grandes ocasiones. Y vamos a darlo todo para no recibir goles. Buenas tardes, Cristof. La expresión, estar al borde del precipicio, es buena para el partido de mañana. Bueno, primero lamentamos el retraso en nuestra comparecencia de prensa. Tuvimos problemas con el avión. Y, bueno, he visto y he leído un poco las declaraciones del entrenador del Valencia diciendo que para ellos es una final y si evidentemente para ellos es una final, para nosotros también, incluso más. Para poder seguir soñando que podemos conseguirlo. Tenemos que hacerlo bien mañana, porque cualquier otro resultado que no sea la victoria nos enviaría directamente a estar fuera de los octavos de final. Evidentemente, este partido es muy importante para nuestro futuro en Europa, tanto como para la Champions League, ya que vamos a jugar mañana para ganar, pero también para poder clasificarnos si hiciese falta para la Europa League como terceros de grupo. Sobre todo para el equipo, sobre todo para el proyecto del club, para el proyecto de llegada a López. Creo que es el mejor aprendizaje para nuestros jóvenes jugadores, sinceramente. Buenas tardes, no ha ganado fuera de casa esta temporada, solo ha conseguido dos puntos. ¿Cómo va a intentarlo y cómo va a poder hacerlo mañana en Mestalla? ¿Y si ya ha visto qué problemas ha tenido el equipo fuera de casa, ha jugado con 10, han tenido errores infantiles? Me gustaría saber qué piensa de este partido fuera de casa. Bueno, es cierto que desde el principio de la temporada hemos tenido problemas fuera de casa, pero no creo que nuestros jugadores se preparen para ciertos partidos como los de Champions League. Sinceramente, puede ser que nuestra primera victoria fuera de casa en esta temporada para Lille sea mañana, y eso sería perfecto para nosotros, para los jugadores, para el público en general. Es cierto que no lo hemos hecho muy bien fuera de casa, pero es solo un partido en realidad. No somos favoritos, pero quiero que mis futbolistas jueguen con determinación, que tengan ambición también para no poder reprocharnos nada al final del partido. Vamos a jugar contra un excelente equipo, contra una magnífica afición. Si el partido se va a parecer a aquel que vimos en nuestro estadio, no lo sé, tengo mis dudas, pero en cualquier caso intentaremos hacerlo bien. Buenas tardes, ya hablamos de la obligación de ganar. A pesar de todo esto, tal vez no haya que volverse locos atacando desde el primer momento, ya que va a haber mucha presión y que jueguen con calma también, con cabeza. No, 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 no les voy a frenar, para nada. Al contrario, lo que no tengo ganas es de empujarles hacia adelante. Solo tenemos un punto en la Champions League. Si queremos progresar en esta competición, tenemos que hacerlo ya, porque en el tercer partido de grupos demostramos mejor nivel, pero en este cuarto partido tenemos que hacerlo mejor que en el tercer partido. y tenemos que jugar con una intensidad máxima durante el máximo tiempo posible. Por lo tanto, no hay que frenar a los jugadores ni calcular nada. Los equipos hemos jugado más o menos el mismo número de partidos. Es cierto que ha habido partidos amistosos entre medias, pero vamos a intentar darlo todo. Buenas tardes, Cristof. En el partido de la ida, ¿dominaron totalmente al Valencia o prácticamente al Valencia? ¿Cree que ahora están mejor que antes? Bueno, tienen la suerte de jugar en casa, tienen más experiencia. También están recuperando jugadores que no pudieron jugar en el partido de la ida. ¿La modificación del sistema ha podido perturbar, tal vez, a los jugadores porque nos vieron de una forma distinta en el partido de la ida? Creo que mañana no habrá ningún efecto sorpresa, sinceramente, como si lo hubo en la ida. Sabemos que habrá un gran ambiente. Seguramente, seguramente el Valencia ya sabe qué esperar de nosotros y cómo jugamos, pero tengo muchas esperanzas puestas en este partido y tengo muchas ganas de empezarlo. La derrota dura contra el Marsella no nos va a impedir poder hacer un gran partido mañana. Ya se lo dije a los jugadores al día siguiente. Pudimos entrenar y trabajar precisamente en nuestro plan de juego para mañana. Y vamos a presentarnos mañana con mucha determinación. Y sabiendo que este es el partido clave, no hay más. Buenas tardes, Cristof. Desde el principio de la temporada, ahora mismo los nuevos jugadores que han llegado todavía no han encontrado su máximo nivel. Tal vez el problema es ese, que los jugadores no están al máximo. Bueno, pero esta es la máxima competición, es la mejor competición que hay. Y en los dos primeros partidos que tuvimos, el tercero contra el Valencia, jugamos mejor. Jugamos con más determinación, con más concentración. Y mínimo tendremos que jugar como aquel partido mañana para intentar conseguir una victoria. Podemos hablar de los partidos, de los jugadores, de la juventud, pero esta competición es extraordinaria y no tenemos ninguna gana de quedarnos fuera de esta competición. Por lo tanto, evidentemente, mañana hablará más a nivel táctico, porque mentalmente ya estarán preparados los jugadores, ¿no? Bueno, la charla de mañana todavía no está preparada, tenemos toda la noche y mañana para prepararla bien. Buenas tardes, Christoph. Me gustaría saber cómo está José Font. Bien, está bien. No, no jugó, no jugó, pero está bien. Evaluamos el riesgo que había encadenado partidos y la decisión que tuve fue esa de no convocarlo, pero está preparado para jugar mañana. Buenas tardes, Christoph. Esta mañana el Valencia y la gente del Valencia hablaba de que había que intentar ganar el partido para acercarse al Ajax y al Chelsea. ¿Qué piensa de esto? Bueno, Valencia tiene la costumbre de jugar esta competición en casa, sin importar la situación en la que estén, va a jugar para ganar partidos y para disfrutarla. Y para disfrutarla, bueno, y tal vez tengan una oportunidad mañana. Bueno, no sé si tendremos posibilidades mañana, si tendremos alguna ocasión o algún espacio para algún momento para conseguir la victoria, pero lo que me gustaría ver es cómo se cómo se desarrolla el juego por parte de mi equipo. Buenas tardes, Christoph. En Marsella vimos a Adama Sumaro haciéndolo bastante bien, reemplazando a José Fonte. Me gustaría saber qué piensa de él. Sí, Adama es capaz de jugar en un 3-5-2, pero no sabemos si mañana vamos a jugar así. Pero sí, es capaz de jugar como defensa central o defensa central que juega un poco a la derecha o a la izquierda. Normalmente cuando jugamos con cuatro él juega a la izquierda, pero puede jugar en las tres posiciones en un 3-5-2. Buenas tardes. Me gustaría hablar también de Víctor o Ximén. Me gustaría saber si está disponible al 100% para mañana. Sí, juego un poco contra el Marsella y está disponible para mañana. Tenía un poco de sobrecarga después de todos los partidos, con unos pocos dolores después del partido contra el Burdeos, pero es un jugador que está operativo para mañana. Sí, sí, para mañana está operativo. Sí, todo el mundo está disponible. una última pregunta. Buenas tardes. Tal vez encadenar partidos de Liga y de Champions League tal vez en los entrenamientos tengan que favorecerla y priorizar en la recuperación de los jugadores y no en la parte táctica o técnica. Bueno, ahora mismo estamos hablando mucho que algunos entrenadores y yo formo parte de ellos no se entrenen en el lugar del partido. Bueno, cuando uno juega el sábado y el martes, sábado y martes, hay que tener una sesión de recuperación activa para aquellos que han jugado el sábado y una sesión dinámica para los que no han jugado. Si hoy hubiésemos querido trabajar nuestro plan de trabajo nuestro plan de juego a puerta cerrada aquí. Imaginad todas las informaciones que tendríais para el partido de mañana. Por lo tanto, algunos entrenadores preferimos quedarnos en casa y trabajar todo lo posible en casa, recuperarnos en nuestras instalaciones y después organizar el desplazamiento al lugar del partido. El club ha hecho todo lo posible para que podamos viajar lo mejor posible y en las mejores condiciones posibles para no perder tiempo entre los partidos, los desplazamientos, los aviones, etcétera. ¡Toma un adve! ¡Gracias!